Oye, Minnie. Sí, Mickey. ¿Te diste cuenta que ya Frandilicious volvió? Sí, Mickey. Trae muy bueno contenido para esta nueva temporada. Así es, Minnie. Así que ya sabes, no se lo pierdan por su canal Frandilicious NC. Gracias por ver el video. Buenas, buenas. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicious. Como bien saben, nos encontramos en una pandemia mundial desde hace más o menos como cuatro meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la gente ha invertido su tiempo viendo series, durmiendo, comiendo, algunos hasta haciendo ejercicio. No es mi caso. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, hoy les traigo en cine algunas de las series que he podido disfrutar en esta cuarentena. O documentales, porque voy a empezar por un documento. Empezando por el documental de Bill Gates para llevar agua purificada a África. ¿Por qué nadie me lo dijo? El cual trata de cómo él lleva una máquina que se encarga de efectivamente purificar esta agua. Y, como bien saben, son aguas negras porque en África no existen las tuberías. ¿Qué? Logrando así, llevarla. Pero esto tiene un costo muy, pero muy amplio. Pero él realizó su estudio y efectivamente lo logró. Aparte de eso, como pueden ver, aquí tengo a Rick and Morty. Esta serie cuenta las aventuras de un abuelo y un nieto yendo a través del espacio, buscando unas distintas aventuras o distintos momentos o anécdotas que ellos han podido vivir durante todo este tiempo. Ese es un verdadero hombre. Cabe destacar que recientemente se estrenó la cuarta temporada, pero para mí el mejor episodio es Pickle Rick. No está en la cuarta temporada, sino en la tercera. A su vez, nuestro querido aliado de Brutal Estudio, el Dr. John Mesa, nos hizo parte de esta recomendación, Final Space. Es una serie animada que nos cuenta cómo Gary decide convertirse en piloto y a la vez, cómo rescata al universo de su destrucción total, gracias a... bueno, no les voy a adelantar más porque es mucho spoiler. ¡Ya basta, Freezer! Estuve viendo... déjame leer que no sé qué onda es. El Señor de los Cielos, él, nos cuenta la historia de Aurelio Casillas y cómo fue subiendo en el mundo de la mafia, de las drogas, de como ustedes quieran verlo. ¡Sosí es The Gunsters! ¡The Gunsters! Como siempre, me mantengo viendo cosas divertidas como Modern Family, o en estos momentos me encuentro viendo la temporada número 7. Pero les tengo dos súper, súper recomendaciones que son... ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! How to Get Away a Murder y Dark. Vamos a empezar por How to Get Away a Murder o Murder, como le digo yo. Esta serie nos relata cómo una abogada poderosa afroamericana difunde un gran mensaje de empoderamiento, siendo ella una abogada penal y contándonos cómo escoge a cinco de sus mejores estudiantes para que sean parte de su bufete y esto desencadena un montón de cosas. En España es conocida como matar a alguien y salir ileso. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! O diversos nombres, pero en realidad yo prefiero el How to Get Away a Murder. Por último, mi favorita hasta el momento entró en mi top. Por aquí los voy a dejar mi top. Para que sepan, es Dark. Imagino poder viajar en el tiempo 33 años al futuro o 33 años al pasado. ¿Qué cosas no cambiarían? ¿Tendrían la oportunidad de ver a sus abuelos, sus tatarabuelos, sus nietos, sus nietos? Esta información vale millones. O a sus futuros hijos. Porque obviamente, si de aquí a 33 años, probablemente todos tengamos hijos y es un tema bastante fuera de lugar, ¿no? Pero eso no es lo divertido. Lo divertido es enterarte de por qué o cuál fue el motivo que enlazó esta serie o los 33 años. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Pero eso se los voy a dejar con algo que voy a hacer con nuestro querido youtuber Mario.caracas. Pero sin salirme en el contexto, va sobre los viajes en el tiempo y cómo estos personajes se involucran en sus líneas del tiempo. Algo bastante, bastante fuera de lugar. Les cuento que tuve la oportunidad de conversar con varias personas y muchas de estas me dijeron que sí, que les había gustado el final, que era un excelente final. A otras no, porque decían que no, que cómo iba a haber terminado así, no sé qué. Pero en mi criterio estuvo perfecto. ¿Por qué estuvo perfecto? Todas las cosas encajaran. Cómo eran o cómo se debían. Muchos personajes los cuales no sabíamos y de dónde estaba el papá de ellos no sé quién. Y repentinamente el papá terminó siendo el que menos uno esperaba. O, ¿qué pasaría si ellos cometieran, en este caso Adán o Eva, decidieran no nacer? También se pudo ver qué pasaba si ellos no nacían o si nacían o si nacían en su mundo o si nacían en el mundo de Marta y así sucesivamente. Y yo soy el enfermo. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta recomendación. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Arroba Fran Dilicius, Instagram, Facebook, Twitter. Y hoy, bueno, espérense, espérense que se viene una nueva sorpresa. Váyanos. Váyanos.